El día de hoy me acerqué a la institución porque están dando las ayudas del PAE. Allá me acerqué y me dijeron que mi hija no apareció en la lista. Ella ya venía reclamando esa ayuda por parte del gobierno. Resulta y pasa que como no apareció en la lista, entonces ahora me dicen allá que no me van a seguir dando la ayuda del mercado. Me acerqué a la Secretaría de Educación, hablé con la señora Lina Gaitán y me dijo que y con el señor Jorge, Jorge, perdón, Jorge Plata. Y me dijeron que sí, que ya me iban a hablar allá en la institución junto con el coordinador. Y allá me dijeron que sí, que sí me iban a dar la cobertura porque ella ya es antigua y ella ya venía recibiendo esa ayuda por parte del gobierno. Gracias. 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 Gracias.